Parece razonable que se extienda al conjunto nacional y que se deje en manos de las autonomías el graduar. Nosotros lo que planteamos es que dentro de ese Estado lo que haya es un planteamiento de Estado, nunca mejor dicho, y que por tanto no sean medidas contradictorias, que tengan una base graduable, pero en todo caso una base única. Se trata de afrontarlo como españoles, sinceramente, no con fronteras autonómicas ni administrativas, que no levantemos barreras al virus porque el virus se la asalta, se trata de una frontera global, nacional, cuando no internacional.